Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, Manuela. Manuela. Manuela.